Las predicciones aztecas y mayas se están cumpliendo. El hijo pródigo de Macuspana, Tabasco, ha llegado al poder, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el peje lagarto. El Códice de los Mayas, en manos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde en una de sus páginas, profetizó que en 1521 llegaría un conquistador. Refiriéndose a Hernán Cortés. Este mismo personaje fue maldecido por Moctezuma, el último tlatoani azteca. Dicha maldición condenaba a Hernán Cortés y a los conquistadores opresores a nunca encontrar descanso en tierra azteca, donde tarde o temprano llegaría el día de su caída y sería expulsado al final de la era. Ven, nos anunciará tu final y todos los indígenas que masacraste nos vengarán. Nunca disfrutarás de tus conquistas o de lo que nos robaste. Nunca encontrarás reposo en estas tierras, y el gobernante que te expulse de nuestro reino, llegará a ser el monarca más amado de esta nueva era de esplendor. Tus restos desaparecerán en llamas, como las llamas con las que atormentaste a nuestro gran tatuán. De estas tierras en el sur del imperio, donde nos encontramos, y donde murió nuestro señor Cuauhtémoc, nacerá y llegará el gobernante de la nueva era, y la gran tortuga de su tierra natal lo profetizará. La tierra de la gran tortuga, el Sim Ayutepet, se refiere a Maguspana, Tabasco. El inicio de la era, lo podemos vincular con el año 2012, donde los mayas a través de su calendario, que es el más exacto del mundo, precisaron el inicio de un nuevo ciclo. Después de 500 años, contados a partir de 1518, con la llegada de los españoles, hasta 2018, se cumplieron 500 años de sufrimiento azteca. Bastaron solo 6 años del inicio de la nueva era, para que el pueblo azteca, volviera a despertar, y virar todas las bondades de un personaje, que ha luchado toda su vida, por una nación azteca, más justa. ¡Gracias! ¡Gracias!